¡Eso! ¡Que pase la siguiente! ¡Epale! ¡Epale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para ti? Me gustan más maduritas Se ven muy pollita Pero el kilometraje está bajito, ¿no crees? Algo, pero... ¿O te gusta ese kilometraje? Sí, claro Ok, quieto ahí Mi tira, ¿cómo te llamas? Isabela Ay, se llama Isabela ¿Cuántos años tenés? Dieciocho ¡Ay! ¿Qué pasó, nene? Papi, no Es que no, no... Primero, está muy pequeña Segundo Debería explotar antes ¿No te gustan de dieciocho? No ¿Por? Parce ¿Qué le enseñás? No Está team Es que tiene una mentalidad muy pendeja No creo, a ver Bueno, yo siempre he pensado que las mujeres maduran más rápido que los hombres Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando Cuando yo estaba en séptimo Las peladitas de séptimo andaban con los de once Y uno Manteni jugando bolitas con los compañeritos todavía Sacándole los mocos y comiéndoselo ¡Dame un momentico! Mi vida, ¿a qué te dedicas? No, yo a estudiar No me va a decir que estás en el colegio todavía Ajá Estoy haciendo lo de uñas Uñas ¡Ojo! Están escuchando, ¿no? Está escuchando, papi, ya que se dedica Hace uñas O sea que el dedo sin uñas lo tiene que hacer de temer ¿Qué pasó, papi? ¿Por qué la estalló? No, no es como mi gusto ¿Cómo es su gusto, bebé? Pues no Por ejemplo, el tamaño está melo, sí o qué Ajá Pero no, no me llamó la atención ¿Pero qué no te llamó la atención? Pero es sí No, no Levanta como más pechitos, ¿me entiendes? O sea, la vez destetada, digámoslo así Epa, epa, sí Entonces, si sabes Yo, plata para operaciones no hay Entonces Ejitémonos el gasto ¿Ese es gasto? Sí Necesitamos, o sea No tener que gastar mucho Ok, Isabel, a la vuelta No, está bien, está bien, por atrás está bien ¿O tampoco? Sí, de pronto ¿O otro gasto también ahí? De pronto puede ser toda la inversión Ay, mami, entonces, ¿cómo es tu prototipo? No, o sea, ni muy, ni muy flaquita, ni muy Pero es que ella no está tan flaquita No, más trocita, más trocita Más trocudita ¿Qué más? Que tenga pechonalidad Sí, más madurita también Y ¡Tam! Obvio, sí, Isabel Que tenga una almohadita para no dormir ¿Sabes? Pasero es exigente Mi vida De todos estos caballeros ¿Cuál fue el que menos te gustó? Pues ni hablar No, 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 no El que menos te gustó, no sé El último que me hizo el comentario O sea, el caballero Sí Ese fue el que menos te gustó ¿Por qué? Primero no creo que tenga la plata para hacer la inversión Aaaaaaaah A mí me dolió A mí me dolió A mí me dolió Cálmate Ya te vas a desahogar Me colocó rojo en la rabia A ver, venga ¿Y por qué crees que él no tiene la plata de hacer la inversión? ¿Él vende la moto que tiene? No Espérate un momento Y vamos a ver qué moto tiene Ay, no más tenés? Ah, sí, sí les digo, no me creen. ¿Cuál? Tengo dos N más y una R650. ¿Que eso equivale a cuánto en plata colombiana, las tres motos? Así de afán, pongámosle unos 70 palos de afán así. Ok. ¿Cuánto vale una cirugía más o menos de las TIN? ¿Cuánto vale? ¿Tú sabes? No, más o menos no sé. Coloquémosle 20, más o menos. Más o menos. Menos 20, entonces vienen siendo, le quedan 50, ¿no? Y ¿Cuánto vale? ¿Otro 20 o qué? Más o menos. Otro 20. Bueno, pongámosle 30 para que quédeme la cuenta. 30, o sea que más o menos ahí te vas a gastar. Lo barato sale caro, si sabes. Hay que llevarla al mejor. Obvio, sí. Entonces, colóquenle cuidado, mami. Tiene la plata. Él tiene la plata, porque él se endeuda. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Yo no necesito que me la pague. ¡Shh! Porque vamos con el disco. Las mujeres ya no lloran, las mujeres. Factura. Papi, esa mujer salió agresiva. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuánto le toca facturar? Pase ese, digamos, 50 millones de pesos. ¿Cuántos años le toca facturar? O sea, apenas está en el estudio. Imagínense, mientras que salga del estudio, no le da todavía, se demora. ¡Ya, calmate! ¡Calmate! No me la trate así. No, no, la realidad. Porque yo, Dios mío, es que le hago la inversión. Sin ofender, sin ofender, porque las mujeres, o sea, sin ofender, se dicen las cosas, sin ofender. No, sin ofender, ya, pero cogerla suave. Baby, y con usted, ¿qué pasó? ¿Ninguna te gusta? No, a ver, con esta. Ay, hijo de madre, ¿qué pasó? ¿Por qué hablaste así tan raro? Vení, 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 ¿qué pasó? Vení, ¿eh? Ah, es que no sé. Papi, ya lo que pasa es que la niña... Papi, ¿qué no te gustó? Papi, ya lo que pasa, mi chan. Papi, ya lo que pasa es que la niña la veo muy, sí me entiende, muy niña. La verdad, a mí me gusta como más maduritas. ¿De qué edad más o menos? Más o menos, de 25, 30 añitos. Ahí ya, pues, ya más o menos más maduritas y ya tienen como méticas que es lo que quieren, ¿sí me entiende? Y me gustan más maduritas. Espérate un momentico. Mi vida, ¿tú ya sabes qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Aparte de ser la mejor estilista. No, yo pienso en montar mi propio negocio y salir del país. Salir de... Pero, ¿por qué te vas a ir de este país tan hermoso y más esta ciudad? Porque hay que prosperar a cosas mayores. Mi amor, pero acá también se puede, ¿no? Mira que la gente está viniendo para acá, para mí, a yo, me... Pero puede que se me presenten oportunidades más grandes en otro país. Bueno, si... Espérate. Ay, este man sí atacó. ¿Qué pasó, papi? No, no voy a cambiar una opinión. No. Yo una preguntita. Usted sí tiene 10 millones de pesos. ¿Qué haría con esos 10 millones de pesos? ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! Piénsalo, medítalo. No te vas a ejecutar tan rápido. Relájate. ¿Usted qué haría con esos 10 millones de pesos? Me voy a hacer invertir en mí, en mi negocio y ya ahí, en mi mamá. Pero, 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 vení. Te vamos a gastar 3 millones 300 y pico en... Uy, no, no alcanza. No. ¿No crees? Primero en mi negocio. En tu negocio. O sea, metería los 10 millones a tu negocio una vez. Ah, bueno, está bien. Ey, papi. Una mujer madura. Está pensando madura. Sí. La niñada sí que van enfocaditas. Me gustan. Pero más adelante que... Yo les deseo que consigan un nombre que verdaderamente las valora. Porque, ¿qué pasa con esa niñada? Sí. ¿Qué pasa? Dan con un... Que quiere mantenido las... Y siguen al lado. ¿Y vos crees que este man tiene pinta de ese? La verdad, la verdad. Ey, no lo vas a mirar. Ay, calmate, calmate. Calmate, calmate. No, la verdad. No tengo lo que es correo. Este man tiene pinta. Ay, colega, si usted me pone escoltas cuando salgamos. El que lo entendió, lo entendió. Mi vida, ninguno de estos caballeros quiso contigo. Gracias, mi amor. Seguimos con la siguiente. Yo les puedo garantizar que... Estaban pidiendo una mujer madura, ¿no? Madurita. Tiene billete. Al por mayor, al de tal. Para la gente que está necesitada de billete. Tiene billete. No, calmate. Ay, que pase lo siguiente. Ay, que pase lo siguiente. Esperate. ¿Sabes qué es lo más que ha sido para doña Gloria? ¿Usted sabe quién es doña Gloria? Claro que sí. ¿Cómo no vas a ver? ¿Quién es doña Gloria? No es la que hace en videos. No, no sabe quién es doña Gloria. Para la gente que no sabe quién es doña Gloria, es una mujer demasiado popular aquí en Colombia y más exacto de aquí de Medellín, en un telesférico, ¿no? ¿Y qué decía doña Gloria? No, o sea, salió un telesférico. ¡Bájame de aquí! ¡Pero tienes! No, sos una grosera. ¿Y se parece, eh? Igualita. Yo pensé que era ella. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Papi, no. O sea, yo pedí madura, pero tampoco tanto. Está muy poder... No me gustan las mujeres groseras. Esperate, pues, esperate. Esperate. Está muy podrida, muy podrida ya. No, pues, tampoco con él no me gusta, pero es que sí. Esperate. No, señora, cuida nieto. Esperate, 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 esperate. ¿Cómo le dijiste? Cuida nieto, señora, tranquila. Esperate. ¿Cómo vas a atacar en toda la vida? ¡Ay, se atacó! Esperate. ¡Ay, se va! ¡Ey, ey, ey, calmate, 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 calmate. Ey, ¿qué pasó, papi? No, sí, ¿sabe qué? Habla billete. No, pero no, no, no. ¿Qué pasó? No pasó reten ahí. ¿Cómo así que no pasó reten? Yo soy, yo, o sea, yo estoy buscando dinero y toda esa vuelta también, pero no, paso con esa vuelta así. ¿Pero por qué? No, con el parcero que cuida los nietos. Todo el mundo tenemos nietos. Tengo una amiga que tiene 30 años y tiene 5 nietos. Esperate, pero calmate. Amor, ¿cómo te llamas? La sarca oficial. ¿Cuántos años tenés? 57. 57. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo una niña de 23 años y también es bonita de sarca como yo. Y tengo tres hombres. Véanlo por el lado positivo, ¿no? Van a visitar a la mamá y a la hija, 20 y pico. Está bien. Hacen un balance ahí, 50 y pico, ¿no? Lo verdad es que a mí me siguen los pollos así. No sé si por la fama que tengo, porque tengo mucha fama. No sé si por la fama, pero quiera que le muestre unos papacitos mejor que usted. Ah, espérate, espérate. Espérate. Ey, que... Ay, no, bro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No te sentís papacito o qué? No, 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 no. Entonces. Vea, ella es una sarca muy bonita. Yo a ese pelo, ¿sí me entiendes? ¿Qué señora esa tan hermosa? ¿Pero? Pero no, yo paso. ¿Pero sabe qué? Pero, maurita, qué belleza. Ese piercing tan bonito. Es una hermosa. ¿Por qué yo no la escogí, parce? ¿Por qué? Porque el parcero se estaba viendo por ella. Entonces yo por eso no la escogí. ¿Se estaba viendo por ella? Claro. Eso es lo que vine a buscar. Pues aquí la tiene. Uy, qué rico. Cuánto rico. Ay, María, mi amor. ¿A qué te dedicas? Pues yo, a grabar, a hacer contenido para las redes sociales. Ah, haces contenido. Claro, yo hace ya dos años y medio que hago contenido. Manejo dos Facebooks. Manejo cinco páginas. ¿De qué? Facebook, Instagram. ¿Cómo me llama otra vez? Facebook. ¿Cómo? Facebook, Facebook. Yo no sé. Facebook. ¿Cómo? Venga, venga, venga. Yo no sé. ¡Venga! ¿Cómo, cómo? Facebook. No sé decir, no sé decir. Facebook, Facebook. Ok, íbamos en los hijos. ¿Solo tenés una hija? Mujer, una nomás. ¿Y hombres? México. ¿Y hombres? Tengo tres hombres. ¿Ustedes son cuatro? Sí. Espérate, calmate. Es que vos como atacados. ¿Vos ha sido para todo? Bueno. ¿Has sido para todo? No, pues yo en la... No sé más distinta. ¿En la... ¿Vos sos? Ah. ¿Qué le haces a los hombres? De todo lo que pueda. ¿Y usted por qué me mira para abajo? No, mire así. Vení. ¿Están tanteando el terreno o qué? No, pues es que... No sé. Es una voltecita. ¡Eh, Ave María! Sí, está muy rico. Está muy rico. Amor, venga, le diga. Va a hablarle claro. Conmigo. Le va a dar un infarto, ¿yo? Espérese. Pero... Espérese, espérese. Porque lo... Amor, y yo le llegué hasta acá. No, no. No, no. Calma. Ay, pero vení. ¿Por qué vamos a estar hasta acá? Calmate. Porque yo puedo con todo. ¿Con cuántos puedes? Por ahí con tres o cuatro. Ya, calmate. Papi, está escuchando, ¿no? Lo bueno es que tengo el músculo... Soy muy importante. ¿Qué más? Ah, no, aguanto. Yo aguanto. ¿Quieres hacerle una pregunta a la zarca? Claro. ¿Cuánto giraba la hija de México todos los meses? A ver. Cuidado porque el socio... El socio... Vamos, de vuelta acá. Se le está haciendo agua a la boca, apenas hablaron de giro. Mi amor, ¿cuánto te gira tu hija mensualmente? Ella cada quince, ella me manda seiscientos mil. ¿Pesos? Seiscientos mil pesos me manda cada quince. Pero la alcanza... ¿O no más la alcanza para los protectores? No. Ah, no, es que yo todavía enfermo. No. Claro. No. Vea, le doy plata, vea. Le doy plata a mi hijo. No. No, no me viene eso. Cuando le diga... No, usted ya mantiene todas resecas a hablar. ¿Ustedes? Mira qué pasó. Mira, mira. Yo le mantengo mojadita. Papi, ¿qué pasó? No, cuando me dijo que todavía puedo tener hijos. No, qué va. Nada que ver. O sea, que él ya no quiere tener hijos. Pero vos tampoco quieres tener hijos. Yo soy operada. Ah. Te puedo pasar otro globito, no sé. Claro, obvio. Ahora sí. Te paso el otro globito. Ok. Ahora sí, ahora sí seguimos. Seguimos aquí en la lucha. ¿Por qué no quieres tener hijos? No, por ahora no. ¿Pero por qué? Porque lo que estamos enfocados en hacer plata. Y unos millones. Claro, usted sabe. Usted que tiene un papacito. Usted me da millones y para toda la vida, mi amor. Está bueno, todavía sirve para el gasto, papacito. Y hablando. Mi amor. ¿Qué? Vení. A ver. ¿Quieres saber algo de él? ¿Quieres preguntarle algo? No sé. Sí, usted cómo es en la... Cuénteme. Yo activo. Sí, pero ¿por qué decís activo eso o no? Muy... ¿Cómo así? ¿Por qué decís activo? El hombre siempre tiene que ser el activo. ¿Cómo así? No, maricón. Le encuentro que te gusta que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, no, nada de eso. Pero eso ahorita es normal, ¿no? Claro. Que le... A uno es normal. Claro. Normal. Y que le... También. Ay, lo pensé. Oh, no. No. Se complica, se complica, ¿no? Se complica. Amor, pero calmate. Sí, lo hago yo cuando va a grabar. O sea, el parcero le miga todo, ¿ok? ¿Cuál es la suya? Dígame, me interesa saber. ¿Cuál es la que más te gusta? El salto del tigre. ¿Cuál es el salto del tigre? ¿Cuál es el salto de ese tigre? Claro, ella se pone ahí, yo me la lanzo encima y le caigo en... Papi, vení, 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 vení. No, no, no. Todo el mundo aquí lo escuchó. ¿Cómo así que caes? ¿Cómo así vos caes así? ¿Qué? Ay, ¿qué pasó? Papi, ¿cómo así? Le caigo a... DJ de una vez adentro. Bueno, ya la acomodó. Ya. No, pero tiene que acariciarme primero, claro, para... A mí me gusta orilla cama, guarde cama. Me gusta en el sanitario, en la mesa, en el tablet, en todo. Y en el baño, usted me carga y yo estiro los pies así. Amor, venga ya, venga ya, cálmese, cálmese porque... Yo creo que todavía le llene a un pacho. Venga. Mi amor, aquí lo tienes a él. Préstame el cosito, papi, por favor. Si te gusta, teneme aquí. Si te gusta, no la estallamos. Si no te gusta, la estallas. Es tu decisión. Es tu cosa que es él. Sí, si no te gusta, la estallas. No, pero él está bueno. Entonces, ¿la estallamos o no? No, no. A ver, entonces venga, salga de aquí. Préstame esto. Préstame esto, usted gíreme para acá. Venga, 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 venga. Aquí es esto. Listo. Dale la manito, pues. Pero ya va. Da, ¿qué pasó? Primero la transferencia. Relájate. ¿Tienen X? ¿Usted por dónde le manda a él? ¿Por dónde le manda a tu hija? Por Bancolombia. Por Bancolombia, relajate. ¿Te tienes Bancolombia? Sí, porque Bancolombia se cae y queda Neki ahí. Ok, vamos todos. Beso, beso, beso. ¿Qué? Amor, eso estuvo como venido. Amor, ¿a vos si estás con un pollito así tan joven? Claro que sí, a mí me encantan los pollos. Bueno, entonces sigue de aquí para allá y papillejela por donde usted quiera. No creo que la pueda alzar. Ja, 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 ja.